El bombardeo atómico de Hiroshima y Nagasaki fue un evento crucial al final de la segunda guerra mundial. Te detallo en menos de tres minutos algunos puntos claves sobre el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki, antes de comenzar, sígueme y suscríbete, para que no te pierdas ningún contenido, que corra el reloj. Iniciado por los Estados Unidos, el proyecto Manhattan fue un programa de investigación y desarrollo de armas nucleares durante la Segunda Guerra Mundial. Las pruebas exitosas de la primera bomba atómica tuvieron lugar en el desierto de Nuevo México, allanando el camino para el uso militar. Los líderes de Estados Unidos, la Unión Soviética y el Reino Unido discutieron los términos de la rendición japonesa y emitieron la declaración de Potsdam. El avión B-29, llamado Enola Gay, lanzó la bomba atómica Liddle Boy sobre Hiroshima, causando una destrucción naziva y la muerte de decenas de miles de personas. La Unión Soviética declaró la guerra a Japón, rompiendo el pacto de no agresión que tenían. Tres días después del ataque a Hiroshima, la bomba atómica Fat Man fue lanzada sobre Nagasaki, resultando en más destrucción y muertes. Después de los bombardeos atómicos y la entrada de la Unión Soviética en la guerra, Japón anunció su rendición incondicional. En la cubierta del USS Missouri, representantes japoneses firmaron el instrumento de rendición, marcando oficialmente el fin de la Segunda Guerra Mundial. Los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki marcaron el comienzo de la era atómica y generaron preocupaciones sobre la proliferación nuclear. Los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki dejaron un legado duradero, provocando debates éticos y políticos sobre el uso de armas nucleares y su papel en la guerra y la paz. El bombardeo de Hiroshima y Nagasaki fue un acontecimiento histórico trascendental que marcó el final de la Segunda Guerra Mundial. El 6 de agosto de 1945, un avión estadounidense lanzó una bomba atómica sobre la ciudad japonesa de Hiroshima. La bomba, devastó la ciudad y provocó la muerte inmediata de decenas de miles de personas. La onda expansiva y la radiación nuclear causaron daños catastróficos. Ante la falta de una rendición inmediata por parte de Japón, Estados Unidos lanzó una segunda bomba atómica sobre la ciudad de Nagasaki el 9 de agosto de 1945, causó destrucción similar a la de Hiroshima, y Japón finalmente se rindió poco después, el 15 de agosto de 1945, poniendo fin a la Segunda Guerra Mundial. Estos bombardeos han dejado una marca indeleble en la conciencia global, recordándonos la necesidad de trabajar hacia un mundo más pacífico y seguro, donde el diálogo y la diplomacia prevalezcan sobre la destrucción nasiva.